Hola, bienvenido a Dios ExisteV. Seguramente tendrás noticias, si eres español desde luego, si no, las tendrás más o menos referenciadas en medios de comunicación españoles de lo que ha sido, vamos a llamarlo así, la gran salvajada de unos muchachos en el municipio más rico de España. Quisiera insistir en esto, el municipio más rico de España que se llama Pozuelo de Alarcón. Los chavales, en el último fin de semana y bajo los efectos de una cosa que es prácticamente desconocida en toda Europa, donde se practica de manera más asidua y efectiva, por decirlo de alguna manera, se llama El Botellón y consiste, pues, en resumen, en coger una borrachera y organizar en determinados casos, no en todos, verdaderas orgías callejeras nocturnas, sin tener en cuenta ni vecinos, ni gente que pase por allí, ni la calle en definitiva. Es de los chicos del Botellón. Pues esta vez, los chicos de Pozuelo de Alarcón, insisto, el municipio de renta per cápita más alta de España, han pasado sus propios límites, han de pronto, han sido fuertemente agresivos, han roto gran cantidad de moviliario urbano, han destruido negocios establecidos en la zona, han atacado directamente a la policía, han estado a punto de invadir una comisaría de policía y varios policías de servicio, no más de ocho o nueve, han resultado heridos de botellazos. Uno se pregunta, ¿qué le pasa a los chicos? ¿Son antisistema? ¿O tienen aquello que decía el gran poeta Antonio Machado, una gran oquedad en la cabeza? Un tremendo agujero que la sociedad actual, materialista y materializante, no es capaz de darles. Unos chicos a los cuales se les ha inculcado desde pequeños, que la única religión válida en la vida es el del consumo, consumir, consumir, consumir. Y mientras los papás y las mamás puedan suministrarle el consumo y algún dinero extra para el botellón, seguirán alegres y casi orgiásticos en las calles de Pozuelo de Alarcón o en cualquier otras calles. Te espero mañana, aquí, en Dios Existe V. No faltes. Gracias. Gracias.